El presidente que se añora para este Bilserman de aquí hasta fin de temporada. Esperemos éxitos, lo más importante es trabajo, trabajo, trabajo y obviamente lo importante es que lleguen los éxitos, que en realidad aparte los buenos resultados que tanta falta hacen para alegrar a la hinchada Bilsermanista. La tercera será la vencida. En la tercera ya está 10 de la vencida, estábamos muy ilusionados, como les he dicho, me arruinó muy seguido con el cuerpo técnico, vemos cómo está el trabajo, cómo está la gente y realmente tenemos una, la contestación de los jugadores es muy óptima, muy buena, estoy muy feliz. Obviamente lo importante es sacar un buen resultado. No, es la verdad que qué más se puede pedir, se sacó un triunfo en una plaza muy difícil. Ustedes ven las estadísticas, especialmente contra Nacional Potosí nos costó mucho los últimos años. Hemos sacado empates, pero la primera victoria es lo más bonito, por eso creo que se comenzó bien. Aparte, como hablo con los jugadores y el cuerpo técnico, están muy ilusionados, están con muchas ganas. Y bueno, esperemos que también con los dos nuevos refuerzos que llegaron, creo que Bilserman este año está para cosas grandes. En el caso de Pircho, ya todo cerrado. Sí, Pircho, ya está cerrado el tema, solamente, ya pasó también la revisión médica, es tema solamente legal, estamos trabajando de manera rápida para que no tengamos ningún problema en la habilitación de este jugador y bueno, a la prioridad posible ya podemos contar con él. ¿Por qué tiempo va a ser su vínculo con Bilserman? Un año, un año queremos que meta muchos goles, que también esté con nosotros la sudamericana y bueno, lo importante es que nos regale un título que es lo que más queremos.